Acreditación Oncológica de los médicos residentes. Vamos a tener la presencia de la doctora Viviana Dávila, residente de Oncología Clínica, que nos va a exponer el tratamiento sistémico en cáncer de recto y su tutor, el doctor Pablo Moreno. Bienvenida doctora. Buenos días, mi nombre es Viviana Dávila. El día de hoy nosotros vamos a exponerles las generalidades en el tratamiento sistémico en cuanto al cáncer de recto. Primero, como conceptos claves, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico del cáncer de recto tiene que darse siempre por imagen, estadificación óptima, es por resonancia magnética. Posterior a esto, se realizará el tratamiento de cirugía y los exámenes complementarios con patología, y posterior a ello, se llevará a cabo el tratamiento sistémico a base de quimio y radioterapia. En el tratamiento del cáncer de recto, tenemos una gran línea de tiempo. Desde 1986, ya hablan varios estudios del tratamiento principal, que va a ser el tratamiento quirúrgico a base de TM, que significa la escisión mesorrectal total. Después de eso, vamos viendo cómo ha evolucionado en la línea del tiempo, hasta que posteriormente, desde el año 2000, vemos que se involucra la terapia que ahora llamamos terapia convencional, que es la terapia a base de quimio y radioterapia. Vamos a continuar con el tratamiento sistémico. Como base, tenemos que saber que el único tratamiento curativo actualmente del cual se tiene evidencia es el quirúrgico. Para nosotros realizar el tratamiento quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que debe ser catalogado como un cáncer de recto de bajo riesgo, que quiere decir que sea menor de tres centímetros, que esté bien diferenciado y que sea, esté tomada menos del 30% de la circunferencia. El tratamiento quirúrgico se va a, vamos a exponerlo a continuación, pero como pinceladas básicas, tenemos que saber que la resección amplia con márgenes histológicamente negativos y el TME, que es la escisión mesorrectal total, incluyen resección de ganglios linfáticos. Y este va a darse generalmente en varios estadios. Por ejemplo, cuando es el T1, que quiere decir que el tumor está in situ, va a darse la escisión local y la escisión mesorrectal transanal. Cuando el tumor se encuentra generalmente en el recto superior o recto medio, el procedimiento con preservación del esfínter es el elegido, en cambio que cuando el tumor se encuentra en el recto, en la parte inferior, la técnica elegida va a ser la cirugía de Miles. Cuando los tumores de mayor tamaño o son invasivos, el tratamiento elegido va a ser el tratamiento a base de quimio radioterapia. El tratamiento de la neodiovancia es actualmente el tratamiento elegido para comenzar el tratamiento sistémico. Esto quiere decir que se va a administrar previamente al tratamiento quirúrgico y va a darse en cierto grupo de pacientes seleccionados. Este se administra en el grupo de pacientes en los cuales el tumor ha sido estadificado como T3 o T4 superior a este clínicamente y también con imágenes de resonancia magnética. Cuando hay ganglios positivos, cuando hay un tumor distal o cuando se ve en la evaluación de estadificación que está comprometida la fascia mesorrectal. Vamos a tener nosotros varios modelos o tipos de terapia neodiovante que podemos dar. Esto se van a dar en pacientes que tienen alto riesgo, que van a ser en cambio aquellos que tienen mayor de tres centímetros, está mal diferenciado o hay mayor del 30% de la circunferencia. En estos vamos a tener la CRT que podemos ver en algunos artículos que significa la radioterapia combinada con quimioterapia. Esto consiste en dar radioterapia a base de quimioterapia con fluorapirimidinas que va a ser capecitabina o 5-florecilo. Este se puede dar en concurrencia con 5-florecilo o con capecitabin oral diaria, seguido de radioterapia de corta duración, que va a darse por lo general en esta terapia convencional con 1.8 grays por día. Y este tratamiento va a durar de 5.5 semanas previo al tratamiento quirúrgico. Otro de los tipos de inadiubancia que podemos encontrar es la radioterapia de corta duración sola. Este generalmente se va a dar en aquellos pacientes que no tengan la capacidad de tolerar una terapia combinada con quimioterapia. Y este consiste en dar radioterapia en 5 grays, en 5 fracciones por una semana. Y actualmente la terapia que es más elegida, la que tiene más evidencia y nos dice que puede ser la de predilección en las guías de ESMO, es la terapia inadiuvante total. Esta incluye dos modalidades. Se puede dar radioterapia seguida de quimioterapia y quimioradioterapia concurrente. La terapia inadiuvante total está basada en dos grandes estudios que se ha realizado en el tiempo actual, en los cuales vamos a tener la comparación de la terapia convencional y la terapia a base de estos esquemas. El estudio rápido, el estudio rápido es un estudio que se realizó por la revista Lancet Oncology desde el 2012 hasta el 2019. En esta participaron 920 pacientes que tenían que tener como base que sean estadificados con imagen de resonancia magnética que se encuentren en un estadio 4, que tengan invasión a ganglios o que tengan involucrada la fascia mesorrectal. El objetivo de este estudio es mejorar los resultados de la supervivencia libre de la enfermedad a los tres años. ¿Y en qué consistía? Consistía en la quimioradioterapia y posterior el tratamiento quirúrgico entre las 6 y 10 semanas posteriores a la neodiovancia. En este estudio se compararon dos grandes grupos que fueron los pacientes tratados con la terapia convencional a base de capecitabina y radioterapia de corta duración. En comparación con un grupo de pacientes en los cuales experimentalmente se propuso el esquema CAPOX que se basa en el oxaliplatino y la capecitabina por 14 días, esto por 6 ciclos y en el esquema FORFOX4 en el cual vamos a tener incluido la leucoborina, esto por 9 ciclos y acompañado de igual radioterapia de corta duración de 5 grays por 5 días y posterior a ello se daba el tratamiento quirúrgico. En el estudio rápido podríamos ver que después del tratamiento quirúrgico se podía, la neodiovancia era opcional. En este estudio las conclusiones más importantes fueron que a los tres años el grupo expuesto tuvo 7% menos de recaída en comparación a la terapia convencional y así mismo que la tasa de desaparición completa del tumor duplicó al tratamiento convencional al 28% en comparación al 14% que se había visto en estudios previos con solo terapia convencional. Además de esto tenemos un estudio que actualmente es el estudio PRODIGY. Este estudio es igual realizado por la revista de Lancet Oncology. La comparación con este es que este estudio todavía la fase preliminar ya se dio en el 2021 pero los resultados finales van a darse en mayo de este año. Entonces el objetivo principal era mejorar los resultados de la supervivencia libre de la enfermedad de los tres años y el grupo de pacientes en los cuales se expuso este nuevo tratamiento es en aquellos que tenían de T3 o superior y aquellos que tenían alto riesgo. En este se compararon igual dos grupos, uno que tenía la terapia convencional y un nuevo grupo en el que se está estudiando el esquema de Folfox City por seis ciclos. Este nuevo esquema va a tener incluido dentro de su tratamiento el irinotecan. Se realizó en 461 pacientes y una de las diferencias con el estudio rápido fue que en este era en todos los pacientes se debía dar adjuvancia posterior. Aquí vemos que la sobrevida de la enfermedad en comparación con la terapia convencional igual vemos que aumentó. Aquí tenemos el estudio rápido y el estudio Prodigy en comparación en donde vemos que la desaparición total o casi total del tumor es igual en ambos estudios pero en el estudio Prodigy con el esquema de Folfox City vemos que hay una tasa de sobrevida a los tres años mayor que en el estudio rápido. En conclusión es importante que la terapia neodiovante se dé previo a la cirugía como debe ser porque se ha demostrado que la probabilidad de márgenes positivos en el momento de la cirugía disminuye. Además que existe mayor posibilidad de completar la quimioterapia si es antes del procedimiento quirúrgico por la morbilidad o la toxicidad que puede producirse por el tratamiento. Posterior a la neodiovance va a darse el tratamiento quirúrgico que es el gol estándar en el cáncer de recto y al momento es el único tratamiento curativo. El tratamiento adiovante en cambio en las guías de ESMO actuales nos dice que el tratamiento debe darse en función a cada paciente pero que siempre se debe tener en cuenta que debe darse en aquellos pacientes que fueron estadificados con tumores de tres o superiores y en aquellos pacientes que recibieron como neodiovancia únicamente radioterapia. Y el esquema que nos propone es el esquema de FOLFOX por cuatro o seis meses. También tenemos el tratamiento en cuanto a las metástasis. Cuando hay un cáncer de recto que ya es metastásico vamos a tener dos grandes escenarios. Cuando las metástasis son resecables y cuando las metástasis son irresecables. Para determinar cuándo van a ser resecables o irresecables se necesita un comité multidisciplinario de tumores para evaluar cada situación de cada paciente. Pero tenemos dos grandes escenarios. La enfermedad metastásica resecable a distancia en los cuales se pueden en los últimos estudios y en las guías nos dicen que se pueden dar tres opciones. Quimioterapia sistémica con radioterapia de corta duración seguido del procedimiento quirúrgico tanto del primario en recto como de la metástasis siempre y cuando esto sea posible después de la quimio y radioterapia. Otra opción es la quimioterapia con radioterapia de corta duración seguido únicamente de la resección quirúrgica del tumor primario en recto. Y otra de las opciones es cuando se puede dar quimio y radioterapia concurrente seguido de la cirugía del primario cuando existe la posibilidad. En cambio cuando las metástasis son irresecables va a depender mucho de la sintomatología del tumor primario en recto. Cuando el tumor rectal es sintomático pueden darse igual algunas opciones. Por ejemplo la creación de estomas de derivación, la resección paliativa en aquellos tumores que son de gran tamaño y tenemos una probabilidad de una obstrucción inminente, una ablación láser y el tratamiento paliativo. En cambio cuando el tumor primario en recto es asintomático la mejor opción es la quimioterapia sistémica. Tenemos también unas pinceladas de los fármacos biológicos los cuales ya los habíamos tratado en el cáncer de colon pero tenemos aquí dos grandes grupos que son los más prevalentes en colon y recto. Aquí tenemos el cetuximab y el bebacizumab. Todo esto va a depender de la fisiopatología propia del cáncer. Cuando nosotros tenemos un cáncer de colon y recto lo primero que deberíamos también determinar es el gen carras o virra. Este se encuentra dentro de la cascada de la propia del propio ciclo vital de la célula. Entonces por ejemplo tenemos que en las células cancerígenas vemos que esta cascada se ve alterada porque hay una sobre estimulación tanto porque hay aumento del factor endotelial de crecimiento como su receptor lo que se hace lo que hace que se active la cascada y podemos ver que esto genera que haya una sobrevida, un aumento de la migración de la célula y también una inhibición de la apoptosis. Cuando este gen no está mutado que lo podemos ver aquí, ahí es cuando nosotros vamos a poder utilizar el cetuximab que es un fármaco monoclonal quimérico que el principal mecanismo de acción es unirse al receptor del factor de crecimiento endotelial y bloquear esta vía para que así la célula deje de estar sobre estimulada y tenga una supervivencia menor, se pueda dar la apoptosis con regularidad y la migración disminuya. En cambio que cuando este gen está mutado, así nosotros utilicemos cetuximab, no va a lograr que se cumpla el cometido porque este se encuentra sobre el daño. Entonces aquí es cuando vamos a utilizar bebasisumab que es un anticuerpo monoclonal humanizado que va a unirse en cambio al factor de crecimiento endotelial y con esto va a inhibir que se dé la angiogénesis en las células tumorales. Este ha sido las pinceladas más básicas sobre el tratamiento sistémico en el cáncer de recto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Gracias. 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 Gracias.